A primera vista el coupé de cuatro puertas y de diseño dinámico se caracteriza por la línea del techo que se inclina suavemente desde el pilar B hacia la parte trasera fundiéndose con el portón trasero que presenta un borde afilado. Las líneas del vehículo se han acentuado aún más con el techo panorámico de cristal tintado que viene de serie y abarca todo el techo del vehículo por lo que es el más grande de la cartera actual de Skoda. Desde una perspectiva del lateral del vehículo, las llantas de aleación de entre 19 y 21 pulgadas y los faldones laterales del color de la carrocería realzan el elegante aspecto del coche. El faldón delantero deportivo aporta al vehículo otro toque único. Además de la variante Sportline, el nuevo coupé también está disponible como modelo RS, lo que lo convierte en el primer modelo totalmente eléctrico de la familia RS de Skoda. Esta variante incluye de serie el Crystal Face con 131 luces LED que iluminan las nervaduras verticales de la parrilla y la franja luminosa horizontal. Para el NJAC Coupé IV se puede elegir entre cuatro trenes motrices diferentes. La potencia parte de 132 kilovatios con el NJAC Coupé IV60 de tracción trasera, que está equipado con una batería de 62 kilovatios. El NJAC Coupé IV80 también tiene tracción trasera y una potencia de 150 kilovatios gracias a su batería de 82. El NJAC Coupé IV80X con una potencia de 195 kilovatios así como el NJAC Coupé RS IV de 220 kilovatios. Emplean un segundo motor en el eje delantero aparte de la batería de mayor capacidad para proporcionar tracción a las cuatro ruedas. Gracias a su excelente aerodinámica y a un coeficiente aerodinámico de 0,234, el nuevo Coupé es aún más eficiente que el excelente NJAC IV. En función del nivel de acabado, el NJAC Coupé IV80 ofrece una autonomía de más de 553 kilómetros en el ciclo WLTP. El equipamiento de serie del nuevo NJAC Coupé IV incluye dos pantallas digitales, Climatronic de dos zonas y un volante multifusión de cuero de dos radios con levas para ajustar el nivel de recuperación, los botones de control y las ruletas. Los elementos adicionales se pueden añadir fácilmente gracias a los paquetes de opciones claramente ordenados y estructurados en 10 ejes como los sistemas de asistencia, la dinámica de conducción, la iluminación y la visibilidad, la climatización, el confort, los sistemas de info, entretenimiento y familia. La mayoría de estos paquetes están disponibles como un paquete básico o uno plus. La gama de opciones de climatización incluye asientos delanteros y traseros calefactados, así como parabrisas calefactado y Climatronic de tres zonas, que viene de serie para la variante TRS. Todos los modelos disponen de una selección de opciones individuales, como una barra de remolque plegable con ajuste eléctrico y una función de alerta antirrobo con vigilancia interior. Con su larga distancia entre ejes, el NJAC Coupé IV ofrece una generosa cantidad de espacio para cinco personas. La superficie plana del vehículo permite que haya mucho espacio para las piernas y el techo de cristal más delgado contribuye a que el espacio para la cabeza esté a la par con el Skoda Octavia Kombi. Al estar equipado con un portón trasero eléctrico, el maletero de 570 litros también puede abrirse moviendo el pie debajo del parachoques trasero.